Daniel Scioli firmó un convenio con un municipio de China. El acuerdo prevé el ingreso de recursos para el desarrollo industrial de la provincia. También estiman exportar recursos energéticos entre empresas de ambos países. Argentina tiene cuatro sectores que son estratégicos para el desarrollo social y económico en este contexto internacional. Argentina tiene cuatro sectores que son estratégicos para el desarrollo industrial de la provincia.